Hola chicos, vamos a ver hoy un tema asociado al geoprocesamiento El geoprocesamiento es la parte que nosotros desde sistemas de información geográfica empezamos a hacer análisis pero este análisis espacial generalmente se basa en algunos conceptos básicos sobre todo de entrelazar, entrecortar, extraer hacer un análisis sobre todo desde el punto de vista gráfico o esas acciones gráficas sobre los datos geográficos de interceptar, cortar, que ya veremos en esta explicación son las más utilizadas y ese concepto se denomina geoprocesamiento el geoprocesamiento de datos en su gran mayoría en muchos de los sistemas de información geográfica lo podemos hacer sobre datos vectoriales y esos datos vectoriales generalmente se pueden obtener información nueva o derivada a partir de esa sobreposición de la información recordemos que nosotros en los sigs vectoriales tenemos capas y esas capas las podemos sobreponer una encima de otras también podemos realizar distintas acciones y esas distintas acciones que hacemos con esas capas o sea, esa superposición del análisis del espacio sobre esas capas nos va a generar, digamos, nueva información esas operaciones de sobreposición o de superposición de la información se basa sobre una complejidad matemática y esas operaciones matemáticas generalmente las realizamos con el software con el sistema de información geográfica que utilizamos en este caso con ARGIS el concepto de geoprocesamiento entonces viene de que desde las versiones antiguas de ARGIS como ARVUE venía una herramienta que se denomina geoprocesing o geoprocesing esa traducida al español se denomina geoprocesamiento y era un asistente que nos ayudaba a entender cómo distintas capas podíamos interactuar con ellas hacer entrecruces, hacer consultas de la información geospacial para derivar información esa herramienta se sigue manteniendo en ARGIS ya lo veremos en la práctica pero nos ayuda a trabajar con elementos puntuales, lineales o variables y esos elementos los vamos a trabajar como un análisis cartográfico entonces vamos a poder hacer una intersección entre un polígono con otro vamos a hacer un corte, vamos a hacer una eliminación vamos a poder hacer un buffer que es el área de circundancia vamos a hacer varias operaciones principalmente relacionados con el lugar de la ubicación espacial y en ese caso también podemos hacer operaciones en sus atributos que en ese caso son las tablas entonces al hacer uniones nosotros podemos unir dos elementos gráficamente, sigamos a niveles de los vectores pero a nivel tabular también se pueden hacer unas fusiones de esos datos el geoprocesamiento entonces generalmente es un conjunto de tecnologías orientadas a la recopilación y el tratamiento de la información geográfica en ese caso los datos que utilizamos a través del geoprocesamiento derivan información nueva un ejemplo es esto tenemos aquí unos ríos o unas carreteras o un área de influencia en este caso de estos ríos un río cuando en la vida real hay un proceso de inundación digamos que empieza a llover el río empieza a acumular escorrentía de flujo superficie libre generalmente el caudal empieza a aumentar si ese río sufre un bloqueo o sufre un estrechamiento o un derrumbe en algún lugar de la intersección del río generalmente causa un represamiento esos represamientos pueden generar que el río se desborde y al desbordarse un río pues el río va a inundar generalmente a las márgenes laterales del río ese modelo o esa situación de inundación nosotros podemos simularla con un área de influencia en los elementos tipo geoprocesamiento que hacemos con elementos lineales o areales o puntuales esa área de influencia se denomina buffer aquí vemos un ejemplo entonces tenemos un río y ese río digamos tiene unas distancias en las cuales se puede inundar y definimos no, se inundó 10 metros entonces calculamos a partir del elemento lineal que es el río 10 metros a la redonda y será entonces la inundación pero si nosotros vemos la legislación ambiental también podemos decir que en los ríos tienen una ronda de protección generalmente asociada a 15 metros desde el punto del tributario ya sea de la quebrada o el río principal 15 metros en sus márgenes de bosque en lo cual no se puede intervenir, no se puede construir, no se puede modificar porque los bosques riparios están protegidos por la ley entonces los márgenes laterales de los ríos generalmente que están asociados a bosques tienen bosques protegidos que se denominan bosques de galería un ejemplo de cálculo sencillo para evidenciar esto es el buffer ahorita veremos algún ejemplo y cuando hagamos la práctica lo podemos ver más en la realidad ¿cómo usamos el geoprocesamiento de los datos? pues básicamente aplicamos los análisis geográficos básicos que desde la geografía desde la creación de la geografía nosotros hemos venido estudiando esos análisis básicos generalmente en la geografía tradicional digamos desde el enfoque espacial el análisis del territorio el análisis urbano el análisis sociológico, socioespacial en muchos aspectos siempre nos hacíamos preguntas entonces ¿qué es lo que está? ¿dónde está? ¿qué cambió? ¿por dónde ir? ¿cuál es el patrón? ¿o qué ocurre? sí en ese caso si lo trasladamos a los análisis del espacio generalmente esos análisis son o condicionales o de localización o de tendencia o de derrotero que también se le llama digamos dirección o flujo patrones o modelos que es cuando nosotros podemos simplificar la realidad y tratar de simular viendo qué pasa un ejemplo es lo del río el río podemos decir el río se ha inundado tantos metros al año generalmente se desborda un río tanto tiempo cada ciertos años y inunda unas ciertas márgenes a unas ciertas distancias si nosotros creamos un modelo de inundación pues vamos a admitir que el modelo nos va a decir que en un área geográfica el área de inundación va a ser X o Y eso es un modelo en ese caso con la condición que es lo que está cuál es la población que está en la ciudad yo puedo entonces decir dígame la población de la ciudad o dígame la población de hombres en la ciudad o de mujeres o de niños o de ancianos o de personas discapacitadas estoy haciendo una condicional localización entonces dónde está cuáles áreas tienen una digamos declividad superior al 20% sería una inclinación al 20% entonces yo tengo un territorio y ese territorio pues tiene una inclinación en la ladera o en la finca o en el lugar que estamos analizando tendencia entonces qué cambio podemos encontrar en algún lugar esa tierra es productiva hace 5 años la tierra un lote de parcela era productiva hace 5 años hace 10 años que se cultivaba ahí era bosque o no era boste fue un lugar donde había un cultivo o un lugar donde había rastrojo en el caso de los flujos o las direcciones el derrotero por dónde ir entonces cuál es la mejor ruta básicamente en sistemas de información geográfica el análisis de redes o sea el punto A el punto B cuál es la mejor ruta la ruta más óptima en el tiempo en la distancia o dependiendo del análisis que estemos aplicando cuál sería la ruta más óptima los patrones cómo es la distribución del dengue en un lugar específico en Santiago de Cali en Medellín en Fortaleza en Brasil cómo se distribuye esa enfermedad puede tener un patrón puede tener una tendencia cómo se distribuye el COVID-19 si nosotros conocemos las causas conocemos que se distribuye de persona a persona podemos entender un patrón o un comportamiento y el modelo como les decía entonces qué ocurre si nosotros tenemos una realidad y esa realidad la simplificamos en un modelo y ese modelo lo alteramos para poder ver resultados o efectos básicamente el geoprocesamiento entonces nos va a tratar de mostrar que vamos aquí algunas herramientas generalmente Nargis nos permite integrar temas basados en capas y haciendo sobreposición de una capa con otras en esas capas vamos a poder hacer análisis los más básicos análisis de geoprocesamiento son el buffer que es área de influencia el interceptar el unir el disolver el cortar y digamos el el fusionar también tenemos otro que está asociado principalmente a a la parte tabular que es el espacio y básicamente utiliza las propiedades físicas de un elemento en el espacio y se las asigna a otro elemento en el espacio el análisis de sobreposición vamos a poder verlo aquí tenemos entonces unos puntos y los sobreponemos en polígonos entonces en este caso tenemos usos del suelo tenemos puntos de árboles entonces podemos hacer una sobreposición en dos tipos de suelo si yo lo intercepto o sea lo sobrepongo entonces puedo asignar que estos dos puntos tendrán una clase x y este punto tendrán una clase y estoy haciendo una sobreposición espacialmente yo podría saber entonces que árbol los árboles asociarles la información de la tabla de los tipos de suelo entonces tendría las especies y el tipo de suelo que se asocia espacialmente a cada una de las especies si hacemos lo mismo entonces con líneas también podemos evidenciar en este caso aquí tenemos un río y el río cortado digamos por los tipos de uso del suelo o por el suelo tipo de suelo en la parte media de la cuenca o parte baja tenemos un uso un tipo de suelo y en la parte alta tenemos otro tipo de suelo generalmente estas dos líneas que sería una quebrada otra quebrada digamos el río principal estarían asociadas a distintos tipos de uso del suelo en este caso o también podríamos al intersectarse cruzarse pues podríamos generar o derivar un corte en este elemento lineal y quizás uno de los sobreposiciones más comunes que son los polígonos sobre los polígonos entonces aquí digamos que tenemos un mapa de tipo del suelo y en el otro tenemos dos cultivos entonces este es cultivo A y este es cultivo B lo intersectamos lo cruzamos con el tipo de suelo A y el tipo de suelo B entonces tendríamos obviamente un cultivo digamos que sea piña con tipo de suelo A y tomate con tipo de suelo A y B entonces aquí tendríamos un resultado de la combinación de estos dos polígonos con estos dos polígonos básicamente cuatro polígonos que matemáticamente y espacialmente estarían dando una complejidad de variables tendría cuatro clases ahí asociadas a los distintos elementos que vemos hay diferentes formas de seleccionar esos datos sobre todo en la superposición cuando hacemos las consultas espaciales generalmente selección estamos haciendo esto básicamente seleccionando la tabla o el elemento gráfico ahí estaremos haciendo un proceso de geoprocesamiento pero de pronto básico a una consulta en la tabla no generando o derivando un archivo nuevo generalmente en Nargis nosotros podemos ver el el proceso el geoprocesamiento la herramienta viéndola en en esta línea inicial donde tenemos los datos vamos a la fila donde dice geoprocesing y al desplegarla nos van a aparecer estas herramientas las herramientas que aparecen como el martillito o si no aparecen con martillito solo aparecerán con los nombres son las primeras las que hacen referencia a las herramientas de geoproceso son las herramientas fundamentales y más básicas del análisis espacial ahí entonces vamos a ver las que las que vamos hablando el buffer el clip la intersección la unión la fusión y la disolución si estas herramientas generalmente nos ayudan a entender algunos procesos básicos que se pueden hacer con los elementos que ya habíamos hablado en clases anteriores que son los vectoriales básicos que son los puntos las líneas y los polígonos nosotros hay algunos que obviamente se pueden hacer en general comúnmente solo con polígonos o con líneas de pronto con puntos no pero su gran mayoría un ejemplo es el buffer el buffer sirve para todos para hacerlos con puntos con líneas o con polígonos si vemos tenemos el elemento tipo punto ese elemento tipo punto lo puedo generar un área de influencia entonces digamos que esta sea una enfermedad y esa enfermedad va a tener un rango de difusión a la redonda del punto como hacer no sé lugares donde hay cólera alrededor entonces o lugares donde hay COVID-19 digamos se puede extender en un barrio alrededor tenemos tres personas contaminadas y esa área de influencia es a la que le denominamos buffer o zona de influencia entonces generalmente el área de influencia va en función de la distancia entonces yo puedo decir un metro dos metros diez kilómetros cincuenta kilómetros cien kilómetros dependiendo de la zona de influencia o de expansión en el caso de los puntos podemos hacerlo de manera individual aquí un círculo para este un círculo para este un círculo para este pero también podemos hacer lo que se llama el dissolve que es una de las mismas herramientas que vemos aquí que veremos más adelante que es disolver es cuando estos elementos individuales se pueden fusionar a medida de que estén más cercanos unos que otros y que físicamente se integren aquí entonces en este caso los tres elementos dos elementos se fusionan para un punto pero si tenemos una línea en este caso tenemos unas calles y esas calles le definimos el área de influencia digamos no sé de 10 kilómetros un kilómetro la redonda entonces nos va a generar un gráfico si este gráfico los queremos fusionar las influencias digamos aquí tenemos una T digamos un área de influencia sobre la calle un ejemplo también para los polígonos entonces dos polígonos la influencia de cada uno o el área de influencia basada sobre los dos aquí vemos un ejemplo del río que yo les comentaba anteriormente nosotros tenemos un área de un río ese río pasa por la ciudad de Santiago de Cali digamos que sea el río Cali el río Cali puede desbordarse si sufre un estrachamiento de su cauce por algún motivo como de que un represamiento un bloqueo y ese bloqueo así como cuando ustedes ven en su flujo sanguíneo si yo me aprieto la mano y empiezo a ejercer presión pues voy a sentir que mi pulso se va a acelerar como cuando uno le mide la presión que le ponen un aparato para apretarle el brazo y ese brazo lo que hace es que corta el flujo sanguíneo aumentando la presión y entonces termina por indicar la presión que uno tiene en su cuerpo en ese caso cuando hay un proceso como una inundación generalmente la inundación acumula presión y esa presión hace que el río se desborde generalmente a sus márgenes ese margen puede ser modelado y uno de los elementos más fáciles de modelar una inundación es el área de influencia de la inundación la inundación en este caso se asume que la inundación tiene más o menos el mismo nivel el mismo rango o sea pueden ser metros un metro dos metros cinco metros diez metros a la redonda del cauce o si es una quebrada de pronto es un río más grande entonces puede ser hasta 100 200 metros un kilómetro dependiendo del ancho del río entonces esa área de influencia en este caso en este ejemplo para un elemento lineal como el río podemos ver su zona de inundación asimilando o asumiendo que la zona de inundación es de una distancia específica el geoprocesing entonces crea polígonos de una zona de influencia alrededor de entidades de entrada a una distancia específica las zonas de influencia se basan sobre la distancia euclidiana midiendo la distancia en un plano cartesiano bidimensional entonces estamos planteando de que muchos de los procesos del buffer se hacen asociados a datos que estén proyectados generalmente sobre el plano cartesiano las áreas de influencia entonces nos sirven para entender procesos en los cuales la distancia es importante alrededor de algo de un punto de una línea de un polígono entonces tenemos para un polígono un ejemplo podría ser un parque nacional los parques nacionales tienen áreas de influencia o sea el parque físicamente llega hasta un punto pero afuera del parque tiene vecinos tiene zonas que colindan con el parque generalmente las zonas de influencia de los parques se denominan áreas de amortiguación y un área de amortiguación en un parque nacional se calcula básicamente con la figura geométrica del parque en este caso un polígono y se define el área del buffer digamos de la zona de amortiguación que generalmente son dos kilómetros a la redonda de las áreas protegidas en sistemas de información geográfica ese análisis se hace entonces con un elemento tipo geoproceso en el buffer o en la herramienta de área de influencia si lo hablamos entonces para los puntos o para las líneas en este caso líneas de influencia no sé de la contaminación alrededor de unas vías o puntos de influencia de contaminación alrededor de unos lugares específicos no sé botaderos de basura o algo entonces a la redonda podremos analizar la influencia de esos elementos disolver que es otra de las características en geoprocesamiento que es lo que hace simplifica un atributo basado en digamos en los datos de otro atributo un ejemplo nosotros tenemos generalmente características geoespaciales que pueden estar subdivididas a niveles digamos un ejemplo podrían ser las comunas y los barrios nosotros cuando tenemos una cobertura como comuna y como barrio digamos que estas zonas naranjas son comunas naranja esto es comuna esto es comuna esto es comuna una comuna está compuesta por barrios y a su vez los barrios están sus compuestos por manzanas si nosotros tenemos una capa que sea capa barrios en este caso tenemos la capa de Santiago de Cali de barrios pero queremos obtener la capa de comunas podemos a partir de esta capa simplificar esa información o sea derivar una información porque ya sabemos que todos estos barrios pertenecen a esta comuna entonces para obtener la figura la forma de la comuna pues simplemente hago una simplificación de esos datos basados en un atributo generalmente la tabla entonces de los barrios tendrá el barrio a que comuna pertenece yo puedo construir la figura de la comuna a partir de la base de los barrios en ese caso tenemos una cobertura de entrada que será la división digamos por por barrios y tenemos una cobertura de salida que será entonces las comunas en este ejemplo pues está la división de entrada municipal y podemos llevarla a que los municipios de el valle del cauca pueden generar entonces si están de manera individual podemos generar el departamento la figura del departamento porque estamos organizados en ese caso si tenemos toda la capa de municipios de colombia podemos simplificar las capas con un atributo y obtener entonces los departamentos porque básicamente estamos haciendo una disolución estamos como disolviéndolos basados en un atributo común que sería el departamento si estamos haciendo una disolución en el atributo común en el caso de los barrios de cali serían las comunas eso sería un ejemplo en el que seleccionamos el campo o el atributo temático con el que igual vamos a hacer digamos esa disolución y nos sirve para también generar áreas nuevas generalmente las áreas aquí cambiarían porque tenemos las áreas de los barrios pero nosotros tendríamos entonces el área total y el perímetro de las zonas que se fusionaron que se disolvieron para obtener ese nuevo atributo que sería la comuna ¿cómo hacemos la disolución o el dissolve de las entidades? pues simplemente nosotros simplificamos los datos basados en un atributo común si vemos la tabla aquí tenemos los elementos gráficos tenemos una tabla que tiene 9, 66, 15, 15 que gráficamente aquí son dos elementos que pueden estar cortados pero en su identificación en la tabla es el mismo cuando nosotros hacemos la disolución podemos fusionar estos elementos basados en un elemento común como en el caso de una clase que hay en la tabla entonces que sean calles o que sean el mismo elemento si esto es un cultivo entonces esto es cultivos de tomate puede hacer una disolución y entonces el 15 que es el mismo tomate pues se vuelve un solo polígono porque este es el mismo elemento estos elementos serán distintos y entonces se mantendrán distintos pero en este caso estos dos los disolvería y los fusionaría en uno solo lo vemos en un ejemplo de calles tenemos elementos lineales en el que tenemos una calle principal la calle primera que está separada físicamente en tres secciones pero tenemos la calle segunda yo lo que necesito es fusionar que estas tres secciones me queden en una sola calle y esto se vuelva la primera digamos calle estamos haciendo una disolución la herramienta merge la herramienta digamos unir vamos a verlo aquí es muy asociada sobre todo cuando nosotros tenemos cartografía de distintas partes que tenemos que unir y un ejemplo de esto es muy común que podemos usar aquí en Colombia es la cartografía de Colombia base que está segmentada está cortada por cuadrículas que generalmente socia a las planchas cartográficas topográficas del país digamos Colombia está subdividido a escalas 100.000 500.000 y 25.000 de cartografía eso sería muy común entonces de que el polígono de cartografía conserva digamos las curvas de nivel los ríos en una plancha la plancha 380 y después sigue la plancha 381 382 y así sucesivamente nosotros podríamos fusionar o sea unir esos rasgos que son comunes en una plancha en la plancha A en la plancha B en la plancha C digamos en la 380 381 382 y no necesitamos sino adicionarlos o sea que se unan porque comparten elementos comunes como en este caso o dos mapas de suelo tenemos un tema 1 y un tema 2 un mapa de suelo que físicamente se elaboró y son continuos pero están separados porque la cartografía se maneja a escalar y entonces se dividen en temáticas en cuadrángulos nosotros podemos entonces fusionar esos mapas y nos quedaría entonces una herramienta unida a partir de estas dos entonces adicionar rasgos desde múltiples temas a uno nuevo aquí son dos temas separados fusionamos generamos un solo tema generalmente están adyacentes si el merge se utiliza sobre todo adyacencia tienen que estar matemáticamente unos cercanos unos al otro así no estén físicamente unidos que estén cercanos uno al otro lo vamos a hacer es unirlos o fusionarlos en cierta manera o juntarlos si se dan cuenta aquí los estamos juntando y están unos al lado del otro y ese tema nuevo tiene los dos variables de aquí pero conserva una división porque hay una línea entonces se está mostrando que hay una división generalmente quedan unidos los elementos en una sola capa el merge digamos nos adiciona los rasgos de un tema a otro sin tener que recalcular áreas y perímetros generalmente queda en una sola función tenemos una de las herramientas más utilizadas sobre todo la que pronto más utilizarán para ser un elemento básico y es el clip porque es de las más utilizadas principalmente utilizamos un tema una capa para cortar otra esta aquí es la las más clásicas tenemos entonces este mapa de usos del suelo y tenemos un área de trabajo X digamos que esto sea una cuenca entonces vamos a cortar el mapa de usos del suelo con el área de la cuenca y entonces cortamos y vamos a tener la forma ¿por qué? porque nosotros no necesitamos todo el mapa de suelo digamos de esta zona digamos que esto sea un mapa de suelos y que sea un área cuadrada de una carta de los suelos de un mapa de suelos dividido por cartas por planchas unos 100.000 unos 50.000 entonces yo voy a necesitar es el área específica de mi trabajo que es una cuenca en la que yo estoy haciendo un trabajo y necesito sacar el mapa de esos suelos para hacer un análisis entonces ahí es donde utilizo clip que es un tema de entrada el tema de corte y nos va a dar un resultado que en este caso estamos cortando este mapa de uso del suelos con esta forma que es redonda y nos va a dar una forma redonda con los usos del suelo o con los tipos del suelo generalmente también asume que corta la tabla de atributos entonces estos elementos resultantes van a tener los atributos digamos aquí ¿qué se modificaría? las áreas y los perímetros en ese caso cuando hacemos cuando hacemos esos cortes y esas modificaciones en las tablas tenemos que recalcular el área y el perímetro para poder entender tenemos otro que es el el click entonces este que utiliza utiliza una capa para definir el límite con el con el otro en este caso lo estamos viendo aquí tenemos este gran polígono y este gran límite digamos y hacemos el corte ¿sí? podemos utilizar un 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 clip con con una con un elemento como otro polígono o podemos utilizar el límite realmente con un límite de los datos ¿sí? con un área digamos específica en ese caso este mapa no está utilizando otro polígono sino está usando el límite digamos de unas coordenadas para cortar el área ¿sí? entonces ahí el clip también puede costarse por los límites cuando hacemos intersección ¿sí? la intersección ¿qué es? entonces vamos a ver este ejemplo tenemos creamos un nuevo tema con las áreas que son interceptadas tenemos entonces este cuadro y este círculo que pertenecen a elementos distintos digamos tipos de suelo y cultivos yo hago una intersección de estos dos elementos entonces estos atributos que a la vez es cortar pero también es adicionar ¿sí? entonces estamos un tema más el otro tema nos va a generar una sobreposición y un corte entonces aquí tenemos crear un nuevo tema con las áreas interceptadas el tema de entrada puede ser líneas o polígonos pero el tema que se sobrepone debe ser polígonos entonces generalmente el tema de entrada es líneas polígonos pero el corte el punto con el que le vamos a dar la forma de corte va a ser un polígono entonces el tema de salida siempre va a ser el mismo tipo de entrada entonces en este caso o es polígono o es línea vamos a a ver un ejemplito aquí en este caso tenemos cuando hay una intersección entre las líneas y los polígonos la línea asume la información del polígono en este caso ríos o cuencas digamos que estamos o departamentos este es un un ejemplo de esto es departamento del Cauca departamento del Huila si no estoy mal y tenemos entonces unos ríos y esos ríos entonces asumen que obviamente un río en un lugar en un municipio tiene una jurisdicción y cuando cruza la línea pues tiene otra jurisdicción aquí entonces estamos viendo que podemos asignarle físicamente los valores y los atributos en esa intersección la intersección entonces crea un nuevo tema a partir de esa geometría que es común entre los dos temas tenemos temas de entrada como puntos líneas o polígonos o temas de sobreposición en este caso polígonos podemos trabajar con aquí tenemos entrada tres vías sobreposición cuatro polígonos de suelo y nuestro mapa de salida serían cinco vías con los atributos de ser heredados de estos mapas del suelo podemos hacerlo con puntos o con polígonos no lo podemos hacer tan fácilmente con con puntos porque con puntos es más fácil utilizar lo que se denomina la óptima función de espacias join unión entonces crea un nuevo tema basado en la sobreposición de dos temas tipo polígono vamos a verlo aquí y contiene la información mezclada de esos dos entonces aquí tenemos una entrada unos elementos tipo polígono otra vez municipios y tenemos uso del suelo entonces fusiono la forma de estos polígonos y el uso del suelo me está entregando entonces una capa fusionada una capa unión una capa unida tiene los atributos de las dos capas si aquí las estoy mezclando y me está dando entonces el área azul mezclada con el área de colores de esta y me da entonces borde azul y borde de colores o sea todo está mezclado aquí las dos capas quedan mezcladas y unificadas unidas o sea como si las hubiéramos fusionado la cobertura de salida entonces tienen los datos de ambas coberturas si hacemos una unión de los datos si lo vemos en términos desde el punto de vista de la forma geométrica entonces tenemos un layer de entrada como polígono de vegetación un layer de sobreposición como polígonos de suelo tenemos la fusión digamos física de estos dos elementos aquí estamos viendo los nodos entonces los nodos de esas fusiones como medio los polígonos de vegetación con información de suelos y atributos las estamos fusionando a veces las uniones son muy útiles sobre todo cuando tenemos una gran cantidad de datos y necesitamos fusionarlos rápidamente para hacer un análisis que nos indique ciertos elementos un ejemplo de unión sería los mapas de paisajes en los que yo generalmente fusiono distintos atributos como temperatura como tipo del suelo como vegetación y fusiono todos esos elementos para poder obtener mezclas de los mismos de los elementos que estoy viendo en las capas en resumen muchas de las funciones entonces las intersecciones pueden ser de líneas o polígonos combinando sus atributos con una extensión limitada aquí lo vemos entonces estamos este punto este punto y el resultado sería el rosado ¿por qué? porque es la zona donde se intersectan se sobreponen la unión entonces polígonos generalmente solo con polígonos combina atributos y es en toda la extensión entonces tenemos esta con esta y es la mezcla o la suma de todo la herramienta geoprocessing también la podemos encontrar sobre todo una de las funciones que es la asignación espacial o el espacial join esta es una de las funciones más útiles sobre todo cuando utilizamos puntos establece una relación espacial entre los rangos de dos capas digamos ya sea cercano o dentro si nosotros tenemos tres elementos tipo polígono y tenemos tres elementos punto que identificamos que esos puntos son muestras de suelo o son muestras de ph nosotros a estos polígonos digamos que son son suelos entonces yo puedo adicionarle esta capa de suelos el ph porque estos son datos puntuales tomados de ph para que se les asignen entonces estamos haciendo una fusión digamos una asignación espacial de los datos que es lo que hace este espacial join o esta asignación de datos por ubicación generalmente funciona los datos en las tablas y es una de las funciones muy útiles sobre todo en datos en datos puntuales que necesitamos agregarle datos espacialmente a la ubicación por un dato tabular o algún ejemplo tabular la unión espacial entonces basa principalmente su fusión o este proceso en la ubicación aquí tenemos entonces tipos de suelo y tenemos ese tipo del suelo asignados espacialmente a unos polígonos entonces la unión espacial basada en localización usado para analizar puntos en polígonos generalmente podemos asignar datos a polígonos a partir de una capa de puntos si la entidad está en un punto umbral generalmente irá a la más cercana adicionar los atributos generalmente a una capa esta es una de las funciones más comunes sobre todo cuando tenemos datos puntuales en el espacio y necesitamos asignárselos a polígonos un ejemplo podría ser tenemos las escuelas la capa de escuelas en puntos y tenemos la capa de barrios o municipios entonces esto le asignará la escuela a cada barrio o a cada municipio básicamente y aquí tenemos otro ejemplo distancia al lago más cercano entonces en este caso los puntos los puntos que tenemos identificados de tres elementos y los lagos entonces podemos hacer el spatial join basado en la distancia para que se le asigne al punto más cercano esa unión espacial entonces utiliza la función de distancia generalmente esta función de geoprocesamiento que se denomina spatial join aquí vemos punto utiliza el punto más cercano punto en línea utiliza el punto más cercano y si utilizamos punto y línea cercano línea y punto si es parte si está sobre la línea de la parte o si es polígono si está adentro entonces generalmente los puntos cuando es punto con punto lo asigna por cercanía cuando es punto y línea lo asigna por cercanía y cuando es punto polígono cuando está dentro de él y así sucesivamente aquí tenemos las posibles combinaciones en ese caso vemos que la tabla de cobertura entonces va a tener estos elementos generalmente puntos y polígonos nos da si lo hacemos a la inversa desde puntos a polígonos perdón desde polígonos a puntos pues no vamos a poder tener una asignación directa generalmente de puntos a puntos vamos a tener la distancia más el atributo de puntos a línea distancia más atributo de líneas a puntos distancia más el atributo de puntos a polígonos va a haber error lógico porque no va a haber distancia generalmente se está sobreponiendo y de polígonos a puntos va a haber atributos generalmente en las fuentes en ese caso esta función sirve para hacer análisis sobre muchos datos un ejemplo de los datos más comunes que podemos encontrar para hacer este tipo de análisis sobre todo aquí con la cartografía de la ciudad es con la del plan de ordenamiento territorial y vamos a hacer entonces un ejercicio de geoprocesamiento una práctica viendo los datos del plan de ordenamiento territorial muchas gracias